Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Continuamos, pero antes de recibir su llamada, recuerden entrar a Petron.com Los Opinadores. Desde 5 dólares en adelante, usted puede ser un patrocinador oficial de este espacio, Los Opinadores. Entonces, continuamos, señor director. Que hable el pueblo. ¡Hola! Hola, David, José, ¿cómo están? Bien. Qué bueno, qué bueno. David. Sí. Yo creo que esto ha sido injusto, David. ¿Con quién? Ha sido injusto. Con eso de decir que más del 40% de los pelveístas están en el gobierno. Bueno, ¿tú sabes quiénes son el 40% de los pelveístas que están en el Estado? Sí. Te voy a decir cuáles son. ¿Cuáles? Los que limpian, los que barren, el puestecito que nadie lo quiere. Pero todos los puestos, todos los puestos de relevancia los tiene el PRM. Así que no... Es que este es su gobierno. ¿Qué tú quieres? No, no. Que le den el filete... No, no. Que le den el filete... Él está equivocado. En los gobiernos del PLD, solo reinaban los pelveístas. Conozco... Eso está bien. Conozco de instituciones públicas... Son la excepción. ...donde recursos humanos... Es pelveístas. Es pelveístas. Pero eso es la excepción, no todos. Ah. No todos. Ah. Pero no me puede decir... Y además, este es un gobierno del PRM, que disfruten su gobierno. ¡Hola! Sí, ¿qué hacen los pelveístas ahí? Hola, José, David, my brother, from another model. ¿Qué ha pasado? Bien. Oye, mi hermano. Pero dime, ¿qué cara nuevo uno me pone de presidente ahí, mi hermano? Si son todos ladrones. Porque mira, Hipólito está llevando a la hija de él poco a poco para ver si se pega. A Carolina, me... Leónel. Te están trabajando. Tienes caballitos de él también, que no te quedan ni que diputados. Van por ahí. Inteligentísimo, muchachos. Oye, los ricos, los ricos. Oye, escúchame, David, los ricos. Y allá, perdóname la palabra, son hijos de Sula Martín. Ey, llévalo al paso, llévalo al paso. No sé. ¡Habla! Ey, hola. Baja el volumen allá, hermano, y habla. Habla, que estás en el aire. Voy a estar al televisor. Dime, que estás en el aire nuevo, ¿no? Ah, no, él no tenés. No entendió, dale allá, dale aguaca ahí. Vamos a ver a nuestro hermano por aquí. What happened, my friend? Good, good, and you. Oye, mis hermanos. Sí. El PRM se encuentra en una encrucijada con ese tema de los empleados, tanto oficiales como los empleados del partido saliente. Son empleados de carrera. Exactamente. ¿De qué? Ustedes saben que antes. Guácar, espérate. Dime, mi hermano. Yo conozco uno que está en una institución de una dirección en Santiago que no es PRMita. Es de carrera. Estaba más inclinado hacia el PLD y no es de ninguna carrera. Mire lo que ocurre. Él hizo su carrera desde el programa. Antes, en tiempos de Balaguer y en principio del periodo de Lionel, existía la posición de los cargos, no por méritos, sino por un tipo que trabajó, que hizo campaña y se lo merece. Sí. No por preparación. Luego vino por ley que está en la Constitución. El mar. Que usted tenía que tener las competencias para usted ocupar un acto público. Guácar, déjame darte este dato. Se creó por ley el MAP, el Ministerio de Administración Pública. Pública, exactamente. Así es. Entonces, ¿qué ocurre? El PRM se montó en una avalancha de poder, pero sin una estructura política fuerte. Y sus miembros ahora mismo, con una poca capacidad intelectual y académica, no están aptos para ocupar... Guácar, 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 te felicito. El PRM está lleno de gente bruta. Qué exposición tú tienes. Pero se te olvidó decir, guácar, guácar, pero se te olvidó decir, en ese discurso tan hermoso, que esa fue una manera del PLD cubrirse para protegerse en las instituciones públicas de este país. Lo hicieron. Hola. Qué lindo, guácar. David, aquí el doctor Núñez. Se me olvidó decir algo más al principio cuando llamé. Mire, el destino del PRM es el mismo del Titanic. Al principio, pintos y flautas y trompetas. Al final, van a terminar hundidos. Bendiciones. Yo le voy a hacer así al doctor, seguido de una frase. Allá en Texas. Se lo dije con tiempo, hace dos años, se lo dije con tiempo. No era que siguiera el otro que estaba, Danilo y Gonzalo, sino que este, al final, no iba a llevar al aviso. ¿Teníamos que cambiar? Sí. Coño, pero te cambio. LunaTV.deo entre ahora para que actualice todas estas informaciones. Teníamos que cambiar. LunaTV.deo. Hola. Habla. Al final. Buenas. La problemática que encontró el PRM en las instituciones ha sido la siguiente. Por ejemplo, yo trabajo en una institución donde había mil personas, pero esta institución se podía fácilmente trabajar con 300 personas. Correcto. Sin embargo, cuando el PRM llegó, encontró que 350 personas eran de carrera. Correcto. 350 de carrera. Porque ellos prepararon su escenario. ¡Guácar! Lo que debe hacer el PRM ahora. ¡Guácar! Nombrarlos de carrera. No debe ser. ¡Guácar! Nombrarlos de carrera. ¡Guácar! Tal vez eso te tenía yo que hacer a ti era. Se lo dije. Se lo dije. Pero que nosotros dijimos que iban a dejarle ese rebú. Se lo dejaron a mago. Se lo dejaron. Misión cumplida por hoy. Gracias por la sintonía. Hasta una próxima ocasión. Sean felices. Llévatelo. Bye, bye. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. LunaTV. Canal 53. ¡Gracias! Llévatelo.